Castilla y León Económica organizó este miércoles el desayuno-coloquio Cómo ganar competitividad con la digitalización de las empresas con el patrocinio de Esperguan y la colaboración de Saab. En su intervención, Álvaro Escudero Dancausa, CEO de Esperguan, anunció el lanzamiento del ERP Online Business on Cloud en España de la mano de Bank Inter tras su implantación en México y recordó que todas las compañías van a acabar utilizando la nube para sus sistemas, como ya ha ocurrido con el correo electrónico. Saab Business One va dirigido a todo tipo de sectores de empresas, en las pymes. Lo habitual es que el tamaño de las compañías esté entre unos 5 y 50 millones de euros de facturación. Por su parte, Juan Pérez, responsable de producto de Saab Business One Iberia, señaló al Internet de las cosas y al blockchain como las tecnologías del futuro y recordó que la transformación digital permite a las pymes competir en igualdad con las multinacionales. Hoy las pymes tienen la posibilidad de utilizar una tecnología que hasta no hace mucho tiempo estaba reservada para las grandes multinacionales y lo que hemos conseguido en los últimos años es que esa tecnología poco a poco se vaya abarotando y todas estas pequeñas empresas pueden competir en las mismas condiciones que las grandes multinacionales. Al evento asistieron Arturo Tellez, director del Centro de Empresas de Bank Inter, Iván Gómez, director financiero de Tecozán, Raquel Galeano, directora industrial de ProSol, María Jesús García Hernández, directora general de Ibéricos Torreón, David Becoechea y Carolina Becoechea, director gerente y responsable del Departamento de Comunicación de Neumática e Hidráulica Beco, respectivamente, Beatriz Prieto y Jesús Gómez, directora general de Marketing y Comunicación y adjunto a la dirección general de Priasa, respectivamente, Débora Martín, directora financiera de ISEM, Judith Cuesta, directora comercial de Comercial Pedro García, Elvira Muñoz, directora de Hotelera Almaraz Hotel La Vega, Susana Aguado, directora de ESECIL, Rubén Rubio, jefe de ventas de Comercial ULSA, Trinidad Martín, CEO de Academia del Transportista, Marina Saz del Campo y Cristina Saz del Campo, gerente y adjunta a la dirección de Báscula Sanz, Nuria Vaquero, del Departamento de Comunicación de Dehesa Grande, José Agrelo y Tomás de Juan, director comercial y de consultoría y gerente de cuentas en Castilla y León de Esper One, respectivamente, Ander Dueñas, gerente de ventas de SAP Business One, Luisa Alcalde, socia fundadora de Castilla y León Económica y Alberto Cajigas, director de Castilla y León Económica. Gracias. Gracias.